Buenas noches Pintor renacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Píntale angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor, si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor de santos y alcobas Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros Te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pintar, si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pintar un ángel negro Más información Pintar un ángel negro Gracias por ver el video.